Música Vamos con esta cacharra de aquí A ver que nos traen los reyes No se me acuerdo en de abrirlo Aquí se les ha colado un cargador Digo un Caray Y fuera del paquete Que raro Amigos ya se lo que es Nada mas y nada menos que Bueno vamos a mantener el secreto hasta el final Pero ya se lo que es SJ4000 Wifi Tachan Que guapa Que chula Me llega Me llega después de dos meses Esta cámara Después de dos meses Que fuerte Me he pensado que se había perdido Hasta me han devuelto el dinero Y ahora lo tengo aquí otra vez Y de gratis Bueno supongo que ya les pagaré otra vez Lo que les debo Porque Se han portado bastante bien conmigo Los vendedores Oh que bien Que contento estoy Cuanto Hacía que la quería Hasta ya ha salido La nueva La SJ5000 Y yo aún tengo la La 4000 Voy a pedir la SJ5000 Porque esta también Esta la tengo ya vendida Pero bueno Haré un El unboxing de esta Y a ver Y un poquito el Cómo va y tal Aparte de la cámara Que es bueno Que es esto Es la original La SJCAM De Novatec Es la original Aparte de la cámara Me compré un La fijación para el coche La ventosa Pues eso La ventosa Para el coche ¿Qué más Me he comprado? Creo que me he comprado Un soporte Para Para la cabeza O Para el casco Efectivamente Es un soporte Para O la cabeza O la cabeza misma O el casco De De un moto De un coche O de Cascos de paintball O lo que sea Tiene muy buena pinta Muy rígido Aquí Tiene un pequeño grip Por dentro Como podéis ver Así De De goma O de silicona Tiene muy buena pinta Aquí está la fijación Y por supuesto Soy un amante De los selfies 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 Doobidoo Si no los quieres Pero yo soy un fan De hacerme selfies Así que me he comprado Este paro de aquí Hostia pesa El cabrón pesa Bueno Vamos a abrirlo Que pinta Tiene Que pinta tiene A ver Que se me ha quedado Un cargado Bueno A ver Vale Primeras impresiones Es de aluminio Esto de aquí Es Como un silicona Un trapito Este de aquí Es bola Va bastante rígida Esta de aquí La bola esta Va bastante rígida Pero El sistema O sea El mecanismo Lo que son los palos Va un poquito suelto No se yo Me he quedado hasta un poco callado Porque me he pensado Que iba Sería un poco más Mirad como veis Si lo dejo caer Se abre solo No me gusta esto No me gusta nada En fin En fin No se No se chicos Este palo no me acaba de De hacer Feliz Pero bueno Tiene El adaptador para la cámara Si lo ponemos así Pongo que ya Ya no sale el efecto Si lo abrimos Un poco A ver Lo pongo así de pie Y efectivamente Se baja Se baja solo Como puedes comprobar Y esto es un poquito Un contratiempo Un contratiempo Tirando a putada Porque Si lo pones así Si el palo lo pones así Y te pones a grabar Se dobla Y se Bueno en fin No me acaba de gustar Bueno En fin Vamos a ver Pero un poquito esto Y vamos con el unboxing De la cámara Bueno amigos Vamos a hacer ya El unboxing De esta De esta cámara Ha tardado Bueno La he comprado En banggood.com Y ha tardado Dos meses Más de dos meses Casi Creo que se había perdido No lo sé Pero El vendedor Me ha asegurado Que tardaría Un mes solo Y ha tardado Dos Dos meses Le ha dado tiempo Me ha dado tiempo De quejarme Y de que me devuelvan El dinero Así que De momento Me ha salido De gratis La cámara Pero bueno Ya les pagaré Lo que les debo Porque El soporte Ha sido bueno Y me han Me han contestado Rápido Y me han ayudado En todo O sea que Son buena gente Se les puede comprar Cosas Vale ¿Qué tiene el paquete? Pues Batería Bastante pequeñita Es de 900 miliamperios Bastante poco Habrá que comprar otra Porque Con una no haremos Creo Y haremos Grabando a 60 frames Por segundo ¿Qué más? Vale El cargador El cargador Es europeo Qué raro Porque aparte Me venía en el paquete Pegado esto No sé No sé Si habrán equivocado En fin Bueno Cargador Seguimos Fijaciones Este es para El mango De un bici Supongo La tapa trasera Para la cajita Protectora Vale Celo Bueno Celo O como llamáis Quieres llamarlo 3M Para fijarlo Más fijaciones Más fijaciones Más fijaciones Esto es Esto va aquí Encajado Vale Vale Este marquito Para fijarlo En el monopod En el tripod O en La ventosa del coche También va bien Más fijaciones Bueno Fijaciones Son más Más que fijaciones Son conectores O interconectores ¿No? ¿Qué más? Otra fijación Otra más cortita Y otra más Bueno En fin Diferentes tipos Cable USB Correas Diferentes correas Bueno Siempre van bien Bridas Trapito Para limpiar Una brida De acero Por seguridad Más que nada Por si no se nos cae Que no se nos pierda Más Celo 3M Y manual A ver En qué idioma hay Chino Ruso Alemán Inglés Hay que cabrón Ciertos No he puesto el español Bueno En fin Da igual Es bastante sencillo Todo Bueno Y la cámara A ver Con cuidado Que no nos la carguemos Pues como podemos ver La cámara Ya viene En su cajita Sumergible Vamos a intentar Abrirla A ver Vaya Antes de que me la cargue Oso yo Va un poquito dura Ahora sí Nada Es que La he estado abriendo mal Bueno Pues es esto Una cámara Muy 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 Pequeñita Realmente Es que es Enana Jeje En fin Detrás vemos Pantalla De 1,5 Polgadas Por este lado Salida HDMI Que es esta Entra para La Micro SD Y salida Del cargador Arriba Tenemos El botón De encendido Y para Hacer fotos Aquí hay palanquita De volumen Y Encendido Del wifi Así como El altavoz Pequeñito Y por aquí Se inserta La La batería Delante Tenemos El botón De los Modes Es decir De los De los Diferentes Del menú Digamos De la cámara Y lo que es la cámara Y ya está Básicamente Esto es una edición Wifi Por lo tanto Tiene La posibilidad De grabar Y pasarlo Todo al móvil Así que Es genial Y bueno Creo que es la cajita Esta es la Submergible También tenemos La tapa Posterior Que Está aquí Que es esta Que no es Submergible Porque con esta caja No se oyen Los sonidos En cambio Con esta Si Bueno Aunque en este video No vaya a hacer El review De lo que es La cámara Vamos al menos A insertar La batería Para ver Como funciona Hay que quitarle Esto El precinto De seguridad Con cuidado Y insertamos La batería Creo que Oirá así Vale Bueno Vemos que funciona Y básicamente Ya está No vamos a hacer Nada más Por hoy Sin embargo Haré un review Completo De la cámara De como graba De como va el wifi De la calidad De todo De todo De todo Y lo tendréis En mi canal Seguro Que más Que más Chicos Esta cámara En su día Que fue hace dos meses Me costó 82 euros La ventosa Que os he enseñado Antes me costó 4 El palo Me costó 9 Y La fijación Para la cabeza O el casco Me costó 5 Referente al palo Me equivocaba También Que os decía Que estaba muy suelto Y tal El mecanismo Es muy sencillo Es decir Se abre Para que no se vuelva a cerrar Se hace Este movimiento De aquí Se gira un poquito Lo de abajo A la derecha Y lo de arriba A la izquierda O al revés Como queráis Y vemos que se fija Perfectamente Es decir Es un palo Estupendo No Lo estaba Lo estaba criticando Sin motivos Y esto de aquí arriba También Funciona perfectamente Es decir Es un palo Excelente Chicos Como siempre Os dejaré el link Abajo En la descripción Del vídeo Con los precios Y con la Información Relativa A la compra Y al Venedor Y nada más Chicos En los próximos días Esperar El vídeo Del review Completo De esta cámara Y nada más Dadle al like Suscribiros A nuestro canal Y un saludo A todos Adiós